Señores, en realidad tenemos que seguir luchando por Blanco Arriba, para que Blanco Arriba siga avanzando, para que Blanco Arriba siga progresando como estamos. Hoy yo me siento orgulloso al ver una población como la nuestra. Ni siquiera un coño duro se ha oído en todas estas fiestas que se han hecho. Mil gracias, señores, mil gracias. El aplauso que se sienta. Muchas gracias. Yo quiero pedir un fuerte aplauso de todos ustedes. Y quiero pedir un fuerte aplauso porque este señor hace un sacrificio enorme para traernos aquí las luces, para traernos las imágenes y para traernos un sonido nítido aquí a esta comunidad. Yo quiero pedir un sonido para Eddie Sound que viene desde allá con nosotros, para traernos el mejor sonido, las luces y las imágenes a esta tarima. Así que un aplauso para Eddie, muchas gracias para él. Eddie Sonido. Por favor, Eddie. Bien, señores, y como lo prometido es deuda, esta noche el sucesor Memín tocando todas las noches, recordándole que Memín llega gracias a lo terrible de Blanco Arriba. Bien, también recordarle que tenemos desde Loren, Alfred Martínez, que va a ponernos a gozar esta noche. Bien. Señores y señores, en esta noche vamos a dejarle con la música de uno de los grandes. Cuando hablamos de uno de los grandes, estamos hablando nada menos ni nada más que del sucesor Memín. Que bien posee la música de面 aい? Este? Atene un poco a la voz, aquí en un amigo. Al amigo! Preo! ¿Me dieron? He decidido ir por la fuerza A ti mi amor, tu corazón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón He comprendido que sin ti no vivo Y que tú tienes toda la razón Si mi amor, en verdad te lo digo Que tú tienes la razón Que yo soy tu marido Quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar Si mi amor, en verdad te lo digo Que tú tienes la razón Que yo soy tu marido Si mi amor, en verdad te lo digo Que tú tienes la razón Que yo soy tu marido Quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar Quiero que me dejes entrar ¡Ajá! ¡Epa! ¡No dejadme igual! ¡Contigo! Bueno, desayúdate bien ¡Buen Probe! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Quiero que me adentren, quiero que me adentren Como un hombre va a vivir desayunando con tostadas Ay, que está sonando la guira, sonando la guira, sonando la guira Ay, la guira, 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 la guira Ay, papapiano, campeón Para llevar, papapiano Oye Para abajo Gracias por el aplauso, muchas gracias Gracias por el aplauso, le dije Así empezamos la noche Ya puede llover ya Yo así, la otra vez vinimos Y agua y agua, por lo menos tenemos una tarima mejor hoy Una tarima VIP Como es El siglo XX Señores, me siento contento Desde que Orlando me llama allá y me dice Así que gracias, vamos a pasar una noche chévere Hay mujeres aquí, mujeres, 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 mujeres Solteras, solteras Y casadas Mira el tambor, tú estás casada mi amor Anda, riach Buena suerte Es dos por uno Y los hombres solteros, ¿dónde están? Y los casados Diablo, no quieren sus mujeres No hay ni casados ni solteros aquí Si Andy Peña llega por aquí, ve Se fue en tu apique Andy No, Andy con tantos hombres que aquí Ah, estoy diciendo Andy Sonido Gracias por acompañarnos ¿Está bien? ¿Y los papases? ¿Dónde están los papases? ¿Los papases? ¿Dónde están los papases? Felicidades Si fueran la madre Ah, no Tuvieran flor Lleno de flor aquí Pero como somos nosotros Andy Está lleno de papacitos ¿Están qué? Lleno de papacitos Si fueran ustedes Ah, lleno de qué? De papacitos Ah Pero espérate Yo no había visto Y esto Un aplauso para esta dama Un aplauso Y está soltera Dice ella Así es ¿Tú también? Comprometida con el público Pero veo que de aquí Me voy con uno Porque veo que hay muchos solteros aquí Ay ¿Cuál se va con ella hoy? Te jodí Bueno Esos son casas seguras Eso da pa' todo Ah, eso no se rompe Vamos a hacer el siglo XX El caballero aquí Vamos a hacer el siglo XX Vamos a hacer el siglo XX Vamos a hacer el siglo XX Y la suegra Y la suegra son Alcán Que la suegra son ¿Qué? La suegra son Alcancía 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 Y casi toda ¿Son qué? La muchachita de hoy en día Tú la ves con celulares de 25 mil, 30 mil Alphonse 7 Alphonse 7 Alphonse que sé yo cuánto Alphonse 9 Alphonse 8 Y Alphonse 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 peo Alphonse Son Son pura coquetería 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 Con tantas viagras que hay. Mire, yo bebí burugal. Bebí de toda esa vaina y no se me pasó ese humo. Ese humo, ese humo, ese humo. Ay, Carlos, voy a ir a ver que yo. Ay, Carlos, voy a ir a ver que yo ya voy de la segunda guitarra que daño. Oye, ya. Hace rato. Ay, yo no caí. Ay, yo le heche la camina de la boquita y después que me la heche que me mueva la quija. Ay, sí, ay, no. Ay, sí, ay, no. Ay, yo, 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 yo. Ay, yo heche la camina de la boquita y después que me la heche que me mueva la quija. Ay, yo, yo, yo heche la camina de la boquita y después que me la heche que me mueva la quija. Ay, sí, ay, no. Ay, sí, ay, no. Ay, yo, 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 yo. Ay, Milena. Ay, Sancocho. Cuando me casé contigo Cuando me casé una cosa rara Porque después de la fiesta Si a usted le gustó este disco Y lo quieren repetir Pues no se vaya muy lejos Y pídanselo a... ¿A quién? Yo estoy harto de que me digan Que a mí no me pidan disco Que se lo pidan a Memín Al pendejo, ¿verdad? El moreno No sé, ¿no? Pues pídanselo a Memín A Memín Pídanselo a Memín A Memín Que yo sí se lo toco Está bien Baila, capacho Está bien Baila, baila, baila Baila Entonces tú, capacho Quédate pasas, tío Ahí, complacido el caballero Con su siglo XX Mami Entonces tú tienes tu Wi-Fi abierto Sí, papi ¿Quién no se quiere conectar Del Wi-Fi de ella? ¿Quién es? ¿Quién quiere la clave? ¿Quién quiere la clave? No, ella no tiene clave Y entonces ella se conecta Ella está abierta Se va el internet Pone el internet Vengan conéctese ¿Cómo fue? Vengan conéctese Se pone lento el internet Se pone lento el internet Son demasiado ¿Dónde están los hombres que quieran? Pregúntaselo tú Lo que quieren conectarse ¿Dónde están los hombres Que quieren conectarse Esta noche conmigo? Conectarme No conectarse Conectarse ¿De qué? ¿De dónde? ¿De tu internet? De la cajita de Wi-Fi Y es ¡Mami! ¡Lora Costa! ¡Ajá! ¡Activo! ¡Ajá! 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 Y esa mujer, le dicen el wifi, esa morena, le dicen el wifi, porque donde quiera, ella tiene señal, sin pedir la clave, te puede conectar, que sin pedir la clave, te puede conectar. Ay, a la chiquita, le dicen el wifi, a la morena, le dicen el wifi, porque donde quiera, ella tiene señal, sin pedir la clave, te puede conectar, 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 te puede conectar. Ahora conectándose, pero no llané, ok, 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 vamos a ver cuáles son las mujeres que tienen señal, que levanten la mano las mujeres que tienen el wifi abierto, las mujeres que tienen el wifi al conectado, las que tienen clave, cuáles son las mujeres que tienen clave, allá hay una que tiene clave, allá hay otra que tiene clave, usted tiene clave señorita, digo caballero. Usted tiene clave, ahí tiene clave, y tú tienes clave, sí, esa está segura ahí por si acaso, y que no, y tú tienes clave, pues dale a clave entonces, la clave, 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 ponétale, 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 ahí, 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 ahí ay 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 esa mujer le dicen el wifi a la chiquita le dicen el wifi porque donde quieres ella tiene señal si me digan que la ves te puede conectar 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 A esa morena le dicen que we fight A esa morena le dicen que we fight Porque donde quiera, ella tiene señal Porque donde quiera, ella tiene señal Señal, señal, señal Lo que venden es los potecitos ahora ¿Eh? Lo que venden es los potecitos, eso Ustedes saben de eso, ¿verdad? Hasta la de la... ¿Eh? Hasta usted se le hace un tiro, ¿verdad? Coño Usted está jovencito Es un hombre sincero Por si acaso Pa' ir más seguro, Dic Dile que es un hombre sincero, dile ¿Eh? Este es un tema que en aquellos tiempos Los viejos usaron una técnica La gente de antes Tú sabes, para... ¿Verdad? Para decir, estoy duro Obligados, 20, 25 muchachos Parían a mujeres en ese tiempo Eran duros porque Eran palo y palo Eso era Paría y preñaya y barraco atrás Diablo Entonces un señor que se llama Yorguito Cabrera Hizo un tema que se llama Pegopalo Y yo lo grabé Y dice Salud, salud, salud Por los hombres, por los padres No por las mujeres Sino por los padres hoy Y por los papacitos también Ella le acogió con los papacitos Pegopalo Pegopalo es un bejuco Ponle atención, eh Pegopalo es un bejuco Demasiado popular Y el que toma pegopalo Y el que toma pegopalo De una vez busca señal Y que fue lo que tomó Pegopalo Se encontró un testamento Del famoso Rubirosa Que tomaba pegopalo Para dominar la cosa Y que fue lo que tomó Pegopalo 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 Es un bejuco Demasiado popular Y el que toma pegopalo De una vez busca señal Y que fue lo que tomó Pegopalo Pegopalo Se encontró un testamento Del famoso Rubirosa Que tomaba pegopalo Para dominar la cosa Y que fue lo que tomó Pegopalo 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 Dos viejitas caminaban Dos viejitas caminaban Comentaban del negocio Le dijo una a la otra Pedro se me ha muerto un oso Y que fue lo que tomó Pegopalo 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 Una vieja y un viejito Una vieja y un viejito Se cayeron entre un pozo Y la vieja le decía Viejo el diablo Tu comiste arel que fue Que viejito tan baboso Y que fue lo que tomó Pegopalo 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 Rubia Cuando te vaya a cazar Oye bien Cuando te vaya a cazar Conchote con disimulo Que no te vayan a entrar El dejo gordo por un ojo Y que fue lo que tomó Pegopalo Y que fue lo que tomó Pega palo Pega palo Pega palo Pega palo Una vieja su viejito Tío medio sospechosa Pero bueno viejo el diablo Tu tomate de la cosa Pega palo Pega palo Pega palo Pega palo Una vieja su viejito ¿Qué pasó? Doña, el viejo suyo tomaba pega palo ¿Cuántos hijos usted tiene? Ese tomaba pega palo Tomaba pega palo ¿Eh? Cuando se vaya a casar ¿Se está casada? Cásese con disimulo Que no le vayan a entrar El dedo gordo por el ojo Pega palo 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 Que fue lo que tomo 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 En Youtube te buscas toda esa vaina Me mi pega palo y ya están todos Vamos a bachatear El perrito en breve así Para Eddie Pero él lo va a bailar en tanga Eddie Eddie solo quiere bailar en tanga aquí En breve, en breve Oni Rojas Sí señor Soledad No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo No sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería Ella de mí se olvidó Que mi primer amor La que yo quería Ella de mí se olvidó Yo te lloró Me acuerdo de Caiderón anoche La que yo quería No sé lo que a mí me pasa 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 Y no le he dicho Soledad Yo sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Yo sé lo que a mí me pasa Cada vez que yo recuerdo Que mi primer amor La que yo quería ya me resolvido Que mi primer amor La que yo quería ya me resolvido Decía que era imposible No podíamos casarnos Decía que era imposible No podíamos casarnos Su padre se la llevó Y que ha dejado solito No te quiero yo Y si a mí me quería Que me negaron su amor Y si a mí me quería Que me negaron su amor Y yo la quería tanto No le pudo olvidar Y yo la quería tanto No le pudo olvidar Soledad Es lo que siento en mi alma Es lo que siento en mi pecho Esta soledad Que me está matando Ay, 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 ay Que me está matando Que me está matando Ay, 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 ay Que me está matando Ay, 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 que me está matando Daniel Jaime, mi hermano Síganle cantando, mi roja Orlando Jaime Y Daniel Jaime Son Jaime como quieran Yo hecha la llama Esa misma es la mujer Que cayó a mi corazón Que recogía a su patrín Con tristeza y fruto dolor Que naciendo yo de ella Nunca más será ángel Porque lo que toma y siente Eso mismo te hará nada de él Y quien, mujer, no se traicionará De quien te aprende a querer Para que pague esta condena Oyecito Y quien, mujer, no se traicionará De quien te aprende a querer Para que pague esta condena ¡Ay, mamacita! 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 Ahí está sonando de mí Un saludo para ellos en vivo y en directo Para el maestro ¿Y entonces? Humberto Ahí el príncipe Cari Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Estás cariño Humberto ¡Bien! 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 arriba donde vamos a cenar a prepararte ahí hacen una pizza que dan la hora las 11 donde javi restaurante donde usted mejor se viene a dar cuenta que está la mejor de atenciones donde javi arriba en la esquina pizza un pollito frito mire un arrocito sancocho 829 así que javi restaurante donde mejor se come si tú me quisiera yo por el hombre más feliz pero no me quiere y no puedo vivir conmigo así lo que yo no entiendo por qué razón no me quiere a mí si de lo que me pides de una vez digo que sí mi guitarra sabe por qué canto con sufrir por eso bebo y bebo para sentirme feliz y borracho que muere en licor hombre que muere feliz y borracho que muere en licor hombre que muere feliz joven que vive la vida llena de amargura con un amor joven que vive la vida llena de amargura y ese soy yo y llena de amargura con un amor javi llena de amargura ladarada Si tú me quisieras yo fuera el hombre más feliz Pero no me quiere y no puedo vivir conmigo así Lo que yo no entiendo es por qué razón no me quiere a mí Si de lo que me pides de una vez digo que sí Mi guitarra sabe por qué canto con sufrir Por eso bebo y bebo para sentirme feliz Y borracho que fuera el licor Hombre que fuera el feliz Y borracho que fuera el licor Hombre que fuera el feliz Joven que vive la vida llena de amargura Por un amor Joven que vive la vida llena de amargura Y ese soy yo Y borracho que fuera el licor Hombre que fuera el feliz Y borracho que fuera el licor Hombre que fuera el feliz Joven que vive la vida llena de amargura Por un amor Joven que vive la vida llena de amargura Y ese soy yo Yeah, 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 la 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 Yeah, 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 la 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 Yeah, yeah, la 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 Lo que yo no entiendo es por qué el corazón no me quiere a mí Si de lo que me pides de una vez digo que sí Mi guitarra sabe por qué canto con sufrir Por eso bebo y bebo para sentirme feliz Y borras yo como el notorio Hombre que muere feliz Y borracho que muere licor Hombre que muere feliz Joven que vive la vida llena de amargura Por un amor Joven que vive la vida llena de amargura Y ese soy yo Y borracho que muere licor Hombre que muere feliz Y borracho que muere licor Hombre que muere feliz Joven que vive la vida llena de amargura Por un amor Joven que vive la vida llena de amargura Y ese soy yo Y borracho que muere en licor Hombre que muere feliz Y borracho que muere en licor Hombre que muere feliz Joven que vive la vida y en cada amargura Pero un amor Joven que vive la vida y en cada amargura Y ese soy yo Y borracho que muere en licor Hombre que muere feliz Y borracho que muere en licor Hombre que muere feliz Joven que vive la vida y en cada amargura Pero un amor Joven que vive la vida llena de amargura y ese soy yo Y borracho que muere licor Y borracho que muere licor Joven que vive la vida llena de amargura por un amor Joven que vive la vida llena de amargura y ese soy yo Que vive el robo, carajo Aliméntese si antes de beber para que no le de su pareo Don Alones Ahí está Karen Yapur, si no se venga Dímelo Señores, se está gozando esta noche, ¿verdad que sí? Ese es Memín el sucesor, haciendo bachata merengue por un tubo Bueno, lo prometido es deuda y tenemos un joven de aquí, nacido aquí Ese nieto de Toño Parra, mi tío Mi primo Su primo Jorge Desde Lorenz vino a acompañarnos esta noche ¿Y quién es ese muchacho que la gente quiere conocer? Se llama Alfred Martínez Señores, con ustedes, Alfred Martínez Rompiendo esta tarima con el sucesor Memín Dice Rompiendo esta noche Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la lectura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando, de eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás ¡No se siente la bulla mi dente! Yo quiero ver a todo el mundo, pa' la mano arriba, pa' la mano arriba, si está pasando bien Quiero llorar, y me destroza que pienses así, y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la lectura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando, de eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás Suena, mami, suena La bulla, la bulla mi dente, la bulla, ¿qué es lo que pasa? ¡No se siente! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Tú lo verás, por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando, de eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás Mi gente, para mí es un placer Me llena de un gran orgullo poder estar aquí Mi mamá, mi papá, mi familia Son todos de aquí ¿Esa niña, esa es tuya? Sí Ah, la baby Con mucho cariño para Bella, mi hija Dale volumen a esta vaina ¡Súbelo, baby! ¡Súbelo! Te estoy esperando Para que me expliques ¿Cuál es el motivo De por qué te fuiste? Te estoy esperando Para que me expliques ¿Cuál es el motivo De por qué te fuiste? Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa Ay, no hay mar que muy bien no venga Porque te amaba, te amaba Alfred Martínez Tú me abandonaste Sin pensar en mí Y ahora de nuevo Regresas aquí Pero ya es muy tarde Para relación Ya no más mentiras Tampoco traición Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa Eso, mamita Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Ya me dieron la noticia ¿Con cuántos hombres te acuestas? Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa Pero de tu viejo amor A mí nada me interesa I gave you my love But now I have to say It's over Goodbye Mi gente, muchas gracias Gracias a todos los organizadores de este evento Por darme la oportunidad de poder estar aquí Gracias por todo Segunda César Ay, Juan de Amor Ay, Juan de Amor El 13 Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo Cuando yo la veo Se me enfría el alma Y si ella me mira Siento apuñalada Si ella me mira Siento apuñolos En otro lado Mi corazón Siento mucho frío Y mucho calor Siento mucho frío Y mucho calor Y le digo Y le digo Mami Me muero de amor Y le digo Mami Me muero de amor Ay, mi chula Ven a mí Mi porte Ven a ti Ay, mi chula Ven a mí Mi porte Ven a ti Una mujer por favor Acércate a mí Una mujer por favor Ven junto a mí Que yo soy tu papi Y yo para ti Ay, no quiero perder Quiero ser de ti Y si es necesario Me voy a Taití Y si es necesario Me voy a Taití A buscar brujería A conseguirte a mí A buscar brujería A conseguirte a ti 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 Ay, mi chula Ven a mí Mi porte Ven a mí Ay, mi chula Ven a mí Mi porte Ven a ti Ahí está sonando Te quiero montar a caballo Te quiero montar a caballo Tú eres la mujer que enciende mi vida Tú eres la mujer que enciende mi vida Acércate a mí, vámonos pa' arriba Acércate a mí, vámonos pa' arriba Y allá te daré con lo que tú quieras Ven a una mar, ven a una piedra Te voy a llevar, si duele la tierra Ay, mi chula, ven a mí, mi pote, ven a ti Ay, mi chula, ven a mí, mi pote, ven a mí Y si es necesario, me voy a atender Y si es necesario Ay, mi chula, ven a mí, mi pote, ven a ti Ay, mi chula, ven a mí, mi pote, ven a ti Ay, mi chula, ven a mí Mi pote, ven a mí Arroca, carna, ven a mí ¡Suscríbete! 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 Si te quedas con ella, te esperas que devolver Porque lo que exageró a su dueño devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Porque lo que exageró a su dueño devolver Por favor, ajúntate Te dije que es El profesor Oye, Grecia Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Porque lo que exageró a su dueño devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Porque lo que exageró a su dueño devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Y si te quedas con ella, te esperas que devolver Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Niña pa' que, niña pa' que Niña pa' que, niña pa' que Niña pa' que, mami Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Si lo estas pisando te equivocaste otra vez Si lo estas pisando te equivocaste otra vez Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Niña pa' que, niña pa' que Niña pa' que Niña pa' que Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Sé que andas diciendo que me hace falta tu querer Si lo estas pisando te equivocaste otra vez Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Tanto aguaje, tanto apuro, pero ya pa' que si eso no es tuyo Y yo pa' que, y yo pa' que, y yo pa' que Como dice Eudi, el invencible ¡Nadie mejor que nadie! Y si a ti andas diciendo que me hace falta tu creer Si lo estas pensando te equivocaste otra vez Tanto aguaje, tanto oscuro pero yo porque siento no es tuyo Tanto aguaje, tanto oscuro pero yo porque siento no es tuyo yo de nuevo Y ya pa' qué, y ya pa' qué, y ya pa' qué, y ya pa' qué, y ya pa' qué Y ya pa' qué, y ya pa' qué, y ya pa' qué Y ya pa' qué, 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 y ya pa' qué Piden por ti, mamacita Nilla pa qué Nilla pa qué Nilla pa qué Nilla pa qué ¡Gracias! 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 Cojo el micrófono en la mano para el coro Hay unos cuartos en juego aquí y un apartamento ¡Duncela! Las mujeres que bailan, yo quiero dos mujeres que den cintura aquí, dos, dos, dos ¡Un carro! Ahí viene una ¡Dart cintura! ¡Holando! ¡Ayúdala a subir! ¡Ven fabricando esos cuartos! ¡Ayúdala a subir! ¡Un carro! ¡Ven fabricando esos cuartos, Orlando! ¡Bueno, aquí hay una! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¿Dónde está la otra? ¡Ahí está Tica! ¡Dónde está la otra! ¡Que suba! ¡Dale para acá! ¡Que suba! ¡Ahí viene una! ¡Que venga! ¡No! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Dale para arriba, María! ¿Dónde está? ¡Ahí Susy! ¿Cuánto le vamos a dar, Memín? ¿Cuánto le vamos a dar? ¡Mila en primer lugar! ¡Vamos a darle mil! ¡500 segundos! ¡Y al tercero era un viaje en Yola! ¡Ya lo sabe! ¡200! ¡Que suba! ¡Dónde está la otra! ¡Ah! ¡Pues las mujeres aquí en Navarra! ¡En el DH! ¡Pues venga, sube aquí! ¡Sube, Grecia! ¡Vamos a motivarla! ¡Ahí! ¡Ahí Susy! ¡Sube, Scotty! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sube, sabe! ¡Oh! Se vean! ¡Ah, pero hay con piedras! ¡Venga claro que ha venido que fue eso! ¡El baile en la trompada! ¡Ay! ¡Dios mío! pero que suba otra y arrancó que venga una valiente no quiero más hombre aquí no 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 mujeres ahorita para 500 porque vale con ella que le cintura con ella 1.500 en primer lugar 1.500 que suba otra 1.500 donde estaba que suba otra 1.500 ven que sube aquí arriba es una mujer hombre no una mujer nada de hombre me voy a vestir de mujer son 1.500 dios mío son 1.500 ahora sí una fría atención atención ustedes son el jurado vamos allá pero marificando es fácil para llevar las que no bailan el perrito ella sí sabe bailar el perrito la gordita sabe bailar el perrito la morenita también el perrito ay el perrito hay al apuñadito allgada ay ah debajo De frente al público De frente al público ahora Por adelante ahora Ay mamacita Oye Está como cansado Consígale agua por si acaso Está fuerte el calor aquí arriba ¿Y ya está cansado? ¿Está cansado? No, vamos Al pasito Al pasito Al pasito Al pasito Son 1500 Son 1500 Son 1500 Son 1500 Son 1500 Ahí, ahí, ahí 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 Ahí, ahí Cuidado El golpe de la perra venga A ese golpe le llama El sacaclavos Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Va a cantar Susy Dale Ella está como inspirada Ahí, ahí Ahí, ahí Hasta por el micrófono Sabe ella Ponte, ponte mi ahí Morena A ti negrito Ponte ahí Ve acá negrita Con su harina Harina del marina Negrito Supli Ahí ya la dicen La Marta India Tranquilita ahí Dice amor Marta Morena Muevelo que se pegota Muevelo que se pegota Mami Muevelo que se pegota Muevelo que se pegota Muevelo que se pegota Ahí, ahí Ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ok, ok, ok Ok Un chico en atrás Un chico Volteate ahora Te gusta el chapá Que vibra Ahí 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 Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo 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 Ahí 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 Ponte mi ahí Ponte mi ahí Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá ¿Cómo te llamas? Marisa ¿Soltera? Sí ¿Soltera verdad? Sí Que levanten la mano los novios de ella Los novios de ella que levanten la mano los enamorados de ella Los novios ¿Y entonces? ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas Marisa? Ven acá ¿Cómo te llamas? Vuelva atención al clillo, clillo, clillo Suavecito ahí suave Que cante mi gente Que cante mi gente ¿Y tú eras soltera? Sí, sí Ahí está Tico Bueno, papá piano Y ando con tu novio Soltero Soltero Casado Soltero Soltero Ese no consigue nada Eso Él es piloto Y avión ya Está graduado el piloto Ese cuando monte un avión Lo va a tirar para abajo Para que maneje ese yungo Ok, vamos a ver Tú eres Tú por casualidad Eres de seno y Tú todo lo cogí a pecho Testaruda Vamos a ver Ahí Ahí Fueelo que nos pegota Jueelo que te pegota Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Ok, ok, ok. Espérate. Me gustaría ese golpe. Pa'lante ese golpe, así. Chequeen pa' acá. Dice. Ahí, 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 ahí. Quédeme a mí ahí, ahí, ahí. Ok. Saca la cara, papá. Esa no es fácil. También esa cara, papá. De boca. Por vía del aplauso. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Que te puede salir algo. Aunque sea el diablo, por algo pesado. El número mío. Se va a casar aquí arriba. Bueno. Por vía del aplauso. Para Cocoa Sobrino. De mí. Nos tenemos seguro. Nos tenemos seguro. Para La Gordita. Espérate, espérate. Para La Morena. La Gordita. Usted ganó. Hay un empate, hay un empate, hay un empate. Usted ganó. Usted ganó. Usted ganó. Un empate. Son dos familias de ella. El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso. El aplauso. No se puede atacar mucho porque se deja una vaina aquí. Esa mano. Llegó el dinero. Lo van a cambiar. Bien, señores. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ah, no, no, no. ¿Cómo fue? Serena aquí tenéis ya. Esto llega gracias a San Antonio y los terribles, mi hijo. El equipo de Loren, los terribles. ¿Los terribles? Los terribles. Los terribles. Y chala, chala, llevo el chala, llevo el chala. 1500 tuyos y 500 de La Morenita. Tremendo, tremendo. Felicidades. Vamos a seguir con el mintico tango, señores. Síganme. Pues padre, venga a ver qué mujer que baila. Pero venga a ver qué sweet, sweet, sweet. ¡Gensia loco! 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 Madre venga a ver que mujer que vale Pero venga a ver que swing, swing, swing Por la mañanita, por la madrugada Ella a mí me dice, a ti tampoco Que se loco, que se loco Que se loco, que se loco Yo no sé contigo, yo te voy a sentar La gente quiere saber si yo canto todavía Y ahora con fuerza Y yo le digo Oigan buen muchacho, lo que está pasando Hay una mujer que me está mirando Y él baila con el swing Así que le pongo el boleto Baby, 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 baby ¡Ey! 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 Yo no sé contigo, a tu voz de chave Grande, grande Y yo le digo Otra vez Y le digo Óyeme lo hablando Lo que está pasando La misma mujer me sigue mirando Y quiere bailar con el swing El swing del moreno que se llama Baby, baby, baby Baby, baby ¡Ey! 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 Seguimos aquí contigo Dice Chicho Severino Ya yo pague Ya yo pague No le dejo el chegue a nadie Chicho No le dejo el chegue a nadie Chaval Vamos a ver si esta guitarra se recuerda Ella es media jauladora pero Oiga mami Oiga de que es la guitarra La gente quiere que usted le diga Mamá Federico me está molestando Como juega lo dijiste Guitarra de gracia Y oiga que vaina quieren ahora la gente Si yo pudiera decir lo que esta guitarra No lo que dice Ustedes saben de que mamadeo Y ahora quiere Vamos Roja Oiga y quiere que usted diga otra cosa Que cosa Dice que es para la poza Agua, agua, agua Ahí Chelito Agua, agua ¿Qué más? ¿Quiere que le diga? Morena Morena Échate Por favor Pero Morena Mira para allá ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Hasta dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pedro? ¿Y qué más? La gente Dice que quiere bailar Quiere que diga esta vaina ¿Qué cosa? ¿Pedro? ¿Para bailar? ¿Para bailar? ¿Para bailar? No te quieras Nunca Dice que cante como el gallo Otra cosita ¿Cómo dice? ¿Qué más? ¿Qué más Roja? El sonido Todo bien Todo bien La guitarra dice Bien por ti Yo le digo a la guitarra Y ella responde Bien por ti Bien por ti Bien por ti Bien por ti Y esa guitarra Lo que más se ríe hablando A carcajato Con los cordiales Y atrás Morena, morena A ver si la morena Inteligente Interpreta lo que la guitarra dice Atención A ver si ella es inteligente Lo que la guitarra dice Creo que aquí Es una posa Morena Vamos para la posa ¿Para qué? Ay, no No, no No, no Dime guitarra Ella no entendió No Dime guitarra Sí Me dejaron caer Con dos chiquitas Señores Gracias Quisiéramos seguir Tenemos compromiso En Puerto Rico Tenemos que irnos a Yola Nos vamos a llegar tarde De verdad que así Lo hemos pasado bien Yo quiero la mano arriba La mano arriba La mano para 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 arriba Y ahora con la bulla Cuidado Orlando Gracias a la familia Jaime Gracias a todos Daniel Todo, todo A estos equipos A esta gente A estos hermanos Que se unen Como cada año Para llevarle alegría A todos ustedes Gracias por confiar en nosotros En nuestra música Gracias por traernos A hacer esto que sabemos A hacer escándalo A hacer bulla Para que ustedes se sientan bien Orlando Gracias de corazón Quisiéramos seguir Pero dijeron que ya no se puede Porque viene la policía Para acá Y a buscar que Y a buscar que Y a buscar que Y dice la llama Y a buscar que Y dice el carito Que cante el mirante Que cante el mirante Que cante el mirante ¡Gracias! 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 ¡Me lo metió el piano a ese moreno! ¡Gracias! Bueno, señores. Como cada comienzo tiene su final Nosotros por esta noche Hemos llegado al final Y queremos darle la gracia de mil maneras Por lo bien que se ha portado También queremos invitarle Jorge El año que viene estaremos aquí En julio próximo Gracias a Memín por estar Dinamizando esta fiesta esta noche Lo prometido fue una deuda Y Memín se comprometió a estar aquí con nosotros Y hoy estuvo aquí dándonos Dándonos música de la buena Eso es señores Así que señores mil gracias Mil gracias Gracias por lo bien que se ha portado Será hasta el próximo año Donde estaremos nuevamente con ustedes Trayendo la mejor música Y disfrutando con todos ustedes Gracias la gente de Blanco Arriba Gracias a la familia Jarmes A la familia Gómez Jorge Sánchez que está con nosotros Chana Así que muchas gracias Los Pichos Blanco Arriba Muchas gracias La Jímara Donde quiera que esté Una gente de Blanco Arriba Muchas gracias Así que Memín Ya usted sabe Gracias a usted también De aquí terminamos Donde Javier Reta Orán Y ya usted sabe Gracias a Memín Lo dejo con Memín Ok Giovanni Dice Chago Que tiene cerveza para los músicos Que pase por allá Muy bien Chago tiene cerveza para los músicos Quiero Quiero Por este medio Darle las gracias A mi hermano Memín Un amigo de muchos años Entrañablemente Entrañablemente Jorge Jaime El Alcalde El Alcalde ¡Suscríbete al canal!